... Soy Saúl y vamos a hablar un poco de AsyncIO en Python y del PEP3156, que es un poco la forma en la que esto ha vuelto a la vida. Así, para tomar el pulso, ¿quiénes sabéis de qué va el PEP3156? ¿Quiénes habéis trabajado con, digamos, a low level, con I.O. en plan Apple y toda esta gente, ya sea en Python o en no Python? Unos cuantos. Bueno, tengo... vamos a empezar un poco más despacio para ir aclimatándonos. Un poco sobre mí. Me llamo Saúl, pero todo el mundo me conoce como Saúl en Internet. Vengo de Ámsterdam, bonita ciudad donde se creó Python, entre otras cosas. Trabajo con voz sobre IP, comunicaciones en tiempo real y cosas por el estilo, aunque hago todo con Python y en mi rato libre me gusta mucho jugar con networking, sockets y cosas por el estilo. Cuando tengo que clavar clavos, mis martillos son Python y C y estoy encantado de estar aquí. Tengo la suerte de que me pagan por hacer software libre todo el rato y cuando no estoy trabajando también estoy haciendo software libre, de otra forma. En GitHub tengo un poco todo lo que hago y lo que es relevante para la charla de hoy, un poco, pues son... yo colaboro con el proyecto LibuV, no sé si alguno lo conocéis, es el Event Loop de Node.js. También soy cometer de Tulip desde hace un tiempo y bueno, ha sido una interesante colaboración con esta gente porque tenía una mente muy abierta y abiertos a nuevas ideas. He hecho muchos experimentos con Event Loops y demás, en concreto un par de ellos de los que voy a hablar un poco más adelante son PyUV, que es un graper para LibuV, para poder usarlo desde Python, y Rows, que es un Event Loop que es conforme con el PEP del que vamos a hablar hoy, que está sobre PyUV, no como está hecho Tulip. Que, digamos, demuestra el hecho de que es interoperable y veremos cómo. Entonces, para empezar, vamos a ver cómo haríamos el Socket Server de primero de carrera. Creamos nuestro Socket Servidor. Nos bloqueamos un montón a esperar a que algún cliente se conecte, imprimimos que el cliente se ha conectado y ahora entramos en un bucle infinito hasta recibir datos de nuestro cliente. Si no hay datos, quiere decir que se ha desconectado y salimos y lo que hacemos es devolvérselo, ¿vale? Este es el típico Echo Server. Y cuando el cliente se ha desconectado, cerramos el servidor. Esto tiene chorrocientos problemas. El primero y principal es que solo podemos gestionar una conexión, WebScale. Entonces, para soportar múltiples clientes podemos utilizar múltiples threads, múltiples procesos o multiplexores de I.O. Vamos a empezar usando threads, que también funciona. Obviamos la función un momento, creamos nuestro Socket Server, escuchamos y luego ya entramos en un bucle infinito que lo único que va a hacer es aceptar conexiones. Cada vez que aceptamos una conexión nueva, tiramos un thread nuevo para gestionar la conexión. Y así es como la gestionamos. Si os fijáis, es el mismo código que antes de leer los datos y si no hay más datos, cerramos. Entonces, como al cerrar se acaba esta función, el thread muere. Entonces, por cada conexión tendríamos un thread nuevo. Esto tiene una serie de problemas. ¿Vale? Un thread bastante overgeada en nuestra aplicación. Si solo vamos a gestionar un número limitado de conexiones, lo podemos usar. Pero incurre un cierto overgead. Principalmente el tamaño de stack. ¿Vale? Por defecto creo que son 8 megas. Entonces, pues la RAM no es infinita, aunque Chrome así lo crea. Entonces, no podemos tirar todos los threads que queramos porque nos van a consumir mucha RAM. También hay mucho cambio de contexto. ¿Vale? Tenemos este thread, luego este, luego este. Va a estar cambiando el control. Y más importante es que si tenemos estructuras de datos que todos los threads tienen que leer y o escribir, necesitamos mecanismos de sincronización como logs o queues con todo lo que ello conlleva. Una cosa que suelo remarcar en este punto es que el GIL no es un problema en este escenario. No sé si a alguien no le queda claro que el GIL no sea un problema. Todos sabéis que el GIL... Ah, he visto una mano. Comentar brevemente todos los métodos de IO, ya sean sobre fichero o socket, sueltan el GIL. Entonces, en el momento en el que te quedas bloqueado aquí atrás, para recibir los datos, sueltas el GIL y otro thread lo coge y sigue. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar multiplexores de IO. ¿Qué son? Pues básicamente lo que hacen es, examinan una serie de descriptores de fichero a la espera de que estén listos. ¿Listos para qué? Pues para leer o para escribir. Aún así la operación puede bloquearse. Es decir, el multiplexor nos va a decir, hey, ya puedes escribir en este descriptor de fichero. No va a bloquear. Intenta escribir y te dice, bam, me bloqueo. Ups. Entonces, para que esto funcione, el descriptor de fichero tiene que estar puesto en modo no bloqueante. Y estoy seguro de que todos queréis saber cómo funciona esto en Windows, ya que no hay descriptores de fichero, pero eso os lo explico luego. Entonces, recapitulando, ponemos el descriptor de fichero en modo bloqueante, lo añadimos al multiplexor de IO, esperamos un rato, es decir, nos bloqueamos, y cuando volvemos, hacemos la operación bloqueante sobre el descriptor de fichero, si es que estaba listo. Entonces, como curiosidad, ¿cómo ponemos un descriptor de fichero en modo no bloqueante? Pues esta función recibe, es una especie de adaptación de una que hay en Eventlet. Recibe algo, un objeto, y entonces intentamos buscar la mejor manera de ponerlo en no bloqueante, ¿vale? Si tiene el método setBlocking, probablemente sea un socket y le llamamos con false. Si no, pero vamos a ver si tiene file no, que es como el contrato de, hola, tengo un descriptor de fichero, pregúntame cuál. Y si no, asumimos que será él el propio descriptor de fichero y utilizamos fcntl para ponerlo en modo no bloqueante. Entonces, en Python el módulo select es el que tiene todos los multiplexores de IO dentro de sí. Entre ellos, por ejemplo, select, poll, kq y epol. Select y poll están presentes en varias plataformas, pero al final el que nos interesa es el que mejor rendimiento nos da. El que mejor rendimiento nos da en Linux es epol y en bsds y osx, para los que no lo consideréis un bsd, kq. En Python 3.4 hay un módulo nuevo que es perfectamente backportable que se llama selectors y lo que nos ofrece es un API bastante, un API homogéneo sobre todos estos selectors. Y bueno, ¿hay algún fan de Solaris en la sala? Bueno, pues no quedan de esos, pues para esos hay dev ports, ¿vale? Y también está soportado en Python 3.4, de hecho. El módulo selectors lo que hace es nos ofrece una fina capa sobre todos estos y elige el mejor por cada plataforma. Pero, si estamos en Windows, o select solo soporta 64 escritores de fichero por cada thread. Con eso muy lejos no vamos a llegar. Los que son más, a partir de vista, se añadió wsa poll, que es básicamente el poll de Windows, pero que está roto. Entonces tampoco funciona. Subed las slides para que podáis ver esos links raros. Y IOCP es lo que mola en Windows, es lo que realmente nos da el buen rendimiento. Entonces, IOCP es muy diferente. Es decir, la forma en la que funciona es que creamos un handle, algo extraño, en modo overlap, y le pasamos un callback directamente a este handle, realizamos una operación sobre él, a la que esperamos mediante los completion ports, y cuando acabe, nos va a llamar a nuestro callback, pues la operación ya ha sido realizada. Como veis, es una abstracción completamente distinta a Unix, en la de que pongo un descriptor de fichero, espero, y demás. Es más, si pensáis en cómo es un event loop, de que todo el rato estás bloqueándote en Apple, lanzando callbacks a vez que está algo listo, esto está mucho más cerca de cómo funciona un event loop del modelo de Unix. Así que, haters gone game, pero realmente Windows está bien hecho en ese aspecto. Entonces, esto es ligeramente complicado, es decir, tenemos que tener en cuenta un montón de detalles de cada plataforma. Si queremos soportar Windows, es un marrón, porque hay que entenderlo, y yo no tengo ni idea. Entonces, sé algo. Y vamos a buscar algo para que nos abstraiga, ¿vale? Sé algo normalmente suele ser un framework. Y un framework nos suele ofrecer algo más que solamente Ion, nos ofrece protocolos, nos ofrece integración, por ejemplo, con el event loop de PyQT, del que están ahora hablando en la otra sala, con Glib y distintos APIs para hacer otras cosas. Entonces, vamos a ver muy brevemente los frameworks principales en Python y qué hace cada uno a este nivel. Twisted, que es un poco el primero de todos, su reactor está implementado sobre el módulo Select. Utiliza el mejor Polar en la plataforma en la que estemos. Utiliza IOCP en Windows, tiene ahí, no sé si era Zyton o C. Se integra con distintos server loops como el de QT, eso es bien. Tiene abstracciones para protocolos y transportes. Y luego tiene la magia esta del Deferred, que hacen falta tres páginas para explicarlo. Luego tenemos Tornado, que utiliza los Polars en Unix. En Windows utiliza Select. Por lo tanto, en mi opinión, decir que soportas Windows cuando usa Select es una farsa. Pero al menos Tornado no dice que soporta Windows. Dice, está ahí, pero meh. Entonces, al menos lo hacen bien. Principalmente está dentro del desarrollo web, a los que no lo conozcáis. Entonces, no tiene todas las cosillas que tiene Twisted. Y tiene un API, ofrece un API síncrono basado en corrutinas. Gvent, que posiblemente conozcáis, utiliza LibiVent en la versión 0.cosa y LibiV en la 1.cosa. LibiV es prácticamente como el módulo de selectors con alguna otra cosa más, digamos, para Unix. Es decir, utiliza el mejor Polar que haya por cada plataforma, bla, 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 pero selecten Windows. Por lo tanto, si queréis hacer una aplicación que vaya a correr sobre Windows 2012 Server y usáis Gvent, mala suerte. Y ofrece una API síncrona con Greenlet, ¿vale? Que no necesita cambios en la sintaxis, porque no tiene yield y nada. Todo parece igual que es, pero hay magia. O podemos usar Async Core, pero no. No mola. Entonces, el email que inició todo este rollo de, ¿por qué no hacemos el IO bien en Python 3? Fue un email titulado Async Core, Included Batteries Don't Fit. Así empezó todo en Python Dev, creo, y de ahí salió este proyecto, ¿vale? El que vamos a hablar. Entonces, como siempre, la solución a demasiados frameworks es otro framework para hacer que todo funcione. Pero esta vez, al menos, me gustó mucho esta frase que dijo Gido una vez. Dice, no estoy intentando reinventar la rueda. Quiero hacer una buena rueda. Reinventarla. Y en el puro espíritu holandés lo llamó Tulip. Pero ahora es Async Core, porque como ya está en la Standard Library, había que ponerle un nombre aburrido para que funcione mejor. Queda más serio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Tulip? Es la implementación de referencia del PEP 3.1.5.6, que es el que define todas estas cosas de las que estamos hablando hoy. Tiene todos los componentes, todas las piezas del ego para crear todas estas aplicaciones basadas en IO y cosas relacionadas. Y está diseñado para funcionar con Python 3.3 o más. Entonces, ¿qué objetivos tenía la creación de tanto el PEP como su implementación de referencia? Pues crear una implementación moderna de todo esto, ¿vale? Esto ha ido creciendo a lo largo de los años. Es decir, hubo una época en la que Apple no existía. Entonces, esto es una implementación moderna que tiene, digamos, todo lo último. Un objetivo era potenciar el uso de yield from, como posiblemente veríais ayer en la charla de James, ¿vale? Yield from all the things. Pero no hay que obligar a nadie, ¿vale? Yield from es para algunos, para otros no. Entonces, si queremos podemos usar yield from, pero no estaríamos obligados. Es importante que no se requiere nada de Python 3.4. La idea es que ya es bastante alta la barrera de entrada. Con Python 3.3 no vamos a subirla encima más, ¿vale? Y es importante que interopere con otros frameworks. Vamos a ver qué es eso un poco más adelante. Así más como a nivel de funcionalidad, soporte para Unix y Windows, IPv4 y IPv6, TCP, UDP, Pipes, tanto en Linux como en Windows. Sí, hay Pipes en Windows, pero tienen nombres raros con muchas contrabarras. Soporte SSL que esté básico, que esté, digamos, seguro por defecto. Es decir, si hacemos un servidor con SSL, la idea sería que sin tener demasiada idea y no configurar mucho, deberían de los defaults, deberían de hacer algo seguro. Y el control de subprocesos desde el propio event, algo que creo que todos tienen. Y cosas que no son los objetivos de Tulip, es que sea perfecto, ¿vale? Nada es perfecto, porque no lo ha escrito Torvalds. Reemplazar los frameworks. Un objetivo que mucha gente confunde es que Tulip no pretende reemplazar todos los frameworks actuales, ¿vale? Va a trabajar con ellos, pero no va a intentar absorberlos. No va a proporcionar implementaciones de protocolos concretos. Es decir, la implementación de Tulip no tiene el protocolo HTTP implementado a IPUM en import from tulip.protocols import HTTP protocol. No. No va a reemplazar cosas existentes en la librería estándar como HTTP-lib o SMTP-lib. Y no va a funcionar en Python 3.3 o menos. Entonces, adelantándome alguna pregunta que seguro que surge, no, no funciona en Python 2. Entonces, ¿cómo va esto de la interoperabilidad? Pues la idea es que tenemos a SyncIO que está implementado sobre el módulo Selectors o una pequeña extensión en C que se ha hecho para Windows, ¿vale? Para IOCP, la idea sería, una de las posibles vías de interoperabilidad es que, por ejemplo, Twisted, Tornado, G-Vent y los demás tengan un pequeño shim, un algo, para dejar de un lado, por así decirlo, su propio event loop o su propio reactor y funcionen encima de SyncIO, ¿vale? Un adaptador, y que esto funcione. Esto es posible, es decir, yo no lo he hecho con SyncIO porque, digamos, es relativamente reciente, pero yo he hecho implementaciones de un reactor de Twisted, el IO loop de Tornado y el Core de Event, que eso fue un poco marrón, sobre PyV. Es decir, es posible hacer que todas estas librerías trabajen sobre otro event loop que no es el suyo. En concreto, aquí, la que va en cabeza, yo diría que es Tornado, en el master de Tornado, Ben Darnel, que ha colaborado mucho también con el PEP, ha proporcionado una implementación del IO loop de Tornado que ya funciona sobre SyncIO, ¿vale? Entonces, está, digamos, listo para el futuro. Además, como ya tenían GenEngine y todo esto que funciona con Yield y con Corrutinas, pues está más cerca de cómo es Tulip. Y además, como Tornado no tiene protocolos, pues tiene mucho que ganar, ¿vale? Con Twisted hay más colisión y va a haber que hacer algún tipo de pegamento para empalmar con los deferreds y cosas así. Otra forma de interoperabilidad es, digamos, quitarlo de abajo, lo que hay los selectors, y poner alguna otra cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, he hecho el experimento de reemplazar los selectors y poner PyU en su lugar en un proyecto que se llama Rose, ¿vale? Yo lo hice para ver si funcionaba, y va a hablar de ahí en el FOSDEM, y pues Giro me dijo que le gustaba la idea de probar el concepto de que sí que era posible. Es decir, no lo hice porque no fuera posible, no, por hacerlo. En el PEP ponía que se tenía que poder, y se podría. Entonces, ¿cuál es la arquitectura de todo este tinglado por dentro? Vamos a ver tres componentes principales, digamos, el event loop y su policy, que vamos a ver qué cosas son, corrutines, features y tasks, y los transportes y los protocolos, ¿vale? El event loop lo que va a hacer es, como hemos comentado antes, seleccionar el mejor selector por cada plataforma y proporcionarnos ciertos APIs para crear servidores TCP, servidores o clientes, y bueno, endpoints UDP, ¿no? En UDP no tenemos clientes y servidores. Vale, entonces, todo event loop tiene funciones para poner callbacks y que se ejecuten más tarde en algún punto, ¿vale? En el caso de Tulip, el API es el siguiente. Podemos ejecutar un callback lo antes posible, pero no en esta iteración. Call later, que le pasamos un retraso y nos lo ejecuta dentro de cinco segundos. Call at, le pasamos una marca de tiempo exacta. La razón por la cual hay estas dos APIs es porque, pues depende de la implementación de abajo a abajo, podríamos hacer una o la otra más eficiente. Y loop time nos va a devolver el tiempo. Una función que mucha gente puede creer que falta es una forma de llamar algo repetidamente, pero resulta que hay muchas formas de entender el concepto repetidamente. Entonces, como es fácil de hacer con las APIs existentes, se queda fuera. Para interactuar con el I.O., pues lo más básico que tenemos es añadir un descriptor de fichero y un callback en el que vamos a ser notificados cuando está listo para lectura o listo para escritura, o si le pasamos a las dos ambas, y pues quitarlo del loop. También tenemos una interfaz para interactuar con las señales, si estamos en Unix, que nos llama un callback cuando se ejecute SIGTURN, por ejemplo, o SIGINT, para parar el loop y acabar nuestra aplicación como Dios manda. Cuando queremos interactuar con threads, por ejemplo, la única función que es thread safe en toda la librería es call soon thread safe, como su nombre indica. Y básicamente lo que hace es, igual que call soon, lo que pasa es que est thread safe llama en esta función. Si queremos desde otro thread poner un callback y que se ejecute en el thread del event loop, lo haríamos con este API. Y luego ofrece un API que se integra con el concepto de executors y futures del PEP 3.1.4.8. Entonces podemos ejecutar loop running executor, pasamos el executor una función y sus argumentos, y lo que hace es ejecutar esa función en uno de los executors. Para los que no sepáis muy bien de qué coño estoy hablando, los executors están definidos en este PEP y básicamente nos define dos, un thread pool y un process pool. Entonces lo que va a hacer es ejecutar esa función que le pasamos o en un thread pool o en un process pool y devolvernos el resultado. Aquí esto nos puede servir para llamar a funciones que son bloqueantes y no podemos evitarlo. Porque como lo tira otro thread, pues el thread actual sigue trabajando. Y luego podemos fijar el executor del event loop actual. Si no fijamos ninguno, el executor por defecto que se crea es un thread pool executor con cinco threads. Para poder arrancar y parar el loop, pues tenemos las siguientes APIs. Run forever, ejecuta el event loop y hasta que pulsemos control C o alguien, llame a loop.stop, que es la forma de pararlo. Y luego hay otro API que es rununtilcomplete, que normalmente se utiliza o bien al principio de nuestra aplicación o sobre todo en tests, que lo que hace es le pasamos una corrutina o un future y ejecuta el loop hasta que se complete y entonces se para. Normalmente la idea es, por ejemplo, quiero hacer un servidor que sirva en localhost, pero quiero que sirva en todas las IPs de localhost. Entonces como eso va a ejecutar la función get addrinfo para obtener todas las IPs de la máquina y demás, o para resolver el nombre que sea, necesitamos ejecutar el event loop un poco. Entonces ejecutaríamos esto y cuando esto está completo, por ejemplo, pues ya hacemos run forever. Y ya ahí empieza la fiesta. Entonces, para obtener el acceso a la instancia del loop, porque normalmente nosotros no creamos los event loops a mano, hay un API para eso, con get event loop nos devuelve el event loop del contexto actual. Ahora vamos a ver qué es el contexto. Set event loop fija el loop que le pasemos como el loop del contexto actual y con new event loop creamos uno nuevo. El contexto se establece como en forma de un objeto llamado policy. La política por defecto que viene en tulip es de, el contexto es un thread. Por defecto vamos a tener un event loop por thread y en concreto el policy por defecto crea para nosotros el loop en el main thread. Si queremos ejecutar un loop en otro thread lo tenemos que crear nosotros y usar set event loop en ese thread para que esté disponible. Luego ya, get event loop siempre nos va a devolver el correcto. Y para esto utiliza, pues, TLS, el otro, thread local storage. Entonces, el policy es un objeto que define cómo se comportan get, set y new event loop. Es el único objeto global que hay en toda esta cosa, porque si no existe uno, pues no sabemos qué policy aplicar. Y se puede cambiar, es decir, esto está diseñado para que si cambias el loop de alguna manera, pues hagas que el policy devuelva instancias de tu loop. Por ejemplo, en rows tengo mi propio policy que lo que hace es devolverte instancias de mi loop que va sobre pyv en lugar de sobre los selectors. Entonces, ahora voy a pasar a corrutines, futures y tasks, que es como la parte que más confusión genera, no me extraña, porque es un poco confusa. Y bueno, si estuvisteis ayer en la charla de James, algo que tenéis ganado, si no, a verla. Entonces, vamos a ello, pero no voy a asumir que ya la sabéis. Vale, ¿qué es una corrutina? Es una función generator que también recibe valores, ¿vale? Es una función que se empieza a ejecutar, de repente en el medio se suspende a la espera de algo y luego sigue. En tulip todas las funciones que son corrutinas van decoradas con el decorator corrutina. El decorator no hace nada, es más que nada para documentar. La idea es que cuando vemos que una función está decorada con corrutine, no hace falta que miremos dentro, podemos hacer yield from esa cosa y ya está. Entonces, si no lo ponemos ya tendríamos que ir adentro a mirar, ¿será una corrutina o no será? Y si luego la cambiamos en un commit posterior, entonces si ponemos este decorator lo dejamos claro, ¿vale? Y eso es lo que hace tulip con todo su API. ¿Qué es un future? Un future es un objeto que representa la promesa de que ahí va a haber un resultado. Te juro por Snoopy que aquí va a haber mañana un resultado. Alguien lo va a fijar, tanto un resultado o una excepción, en este objeto y tú lo podrás obtener. Y entonces ahora si cogemos los dos, el future y el corrutine, así los envolvemos para regalo, y tenemos un task, que no es más que un future que envuelve a una corrutina. ¿Y cómo se come eso? Pues la idea es que tenemos una corrutina que se va ejecutando y cuando termina, fija su resultado en el task, que no es más que un future, y entonces podemos obtener su resultado o su excepción. Ahora vamos a ver. Por ver cómo funciona todo esto así un poco guau, vamos a ver el ejemplo de que he hecho antes, desde vamos a tirar un thread por cada conexión, pero en lugar de tirar un thread por cada conexión, vamos a tirar un task por cada conexión. Porque esos no son tan caros, no son más que corrutinas futures al final, y podemos tener muchos de ellos a la vez. Entonces vamos a obviar un poco esta, esta para empezar. Creamos un socket servidor. Este no es el API que vais a utilizar vosotros, ¿vale? He utilizado un API de muy bajo nivel que ofrece Tulip, pero un poco para que el ejemplo se parezca al anterior. Era la idea, ¿no? Entonces, creamos un socket servidor, ¿vale? Lo único que hacemos es bindearnos a la IP local, poner el backlog 128, lo que sea. Importante, set blocking false, porque estamos haciendo las cosas a mano aquí. Y lo único que hacemos es run until complete, es decir, vamos a ejecutar la corrutina que pasamos hasta que se complete, y la corrutina que vamos a pasar es accept connections, ¿vale? Entonces, esta corrutina lo que tiene es un bucle infinito, es decir, nunca va a acabar. Que hace yield from loop.soc.accept y el socket del server. Si os fijáis, esto es prácticamente lo mismo que cuando hacíamos antes socket.accept. Lo que pasa es que aquí ponemos esta sintaxis un poco diferente, ¿vale? Y luego, cuando esto nos ha devuelto, ejecutamos la función async y le pasamos este handler, ¿vale? Esta otra corrutina. La función async lo que hace es, le pasas una corrutina y te la convierte en un task, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué necesitamos eso. Y en esta corrutina hacemos lo mismo que hacíamos en el ejemplo del thread, es decir, leer del socket, solo que en este caso usamos yield from y socket receive. Claro, esto cuando acabe, pues este task se acaba y adiós mi dinero, me da igual. Pero no pasa nada porque esto sigue aceptando conexiones y las siguientes conexiones se van a ejecutar. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si nos imaginamos que el yield from no existe, que simplemente hemos llamado a las funciones del socket, pero ha habido magia, pues más o menos todo tiene sentido, ¿no? Si nos imaginamos que el código es secuencial y todo va bien. Ahora bien, una cosa importante para entender cómo funcionan los tasks y cómo interactúan los corrutines en tulip es que no nos podemos basar al 100% en la definición de libro, de yield from. Si solo miramos en el PEP 380, que es lo que James nos contó ayer, no vamos a encontrar todas las explicaciones de cómo funciona esto, ¿vale? Las vamos a ver un poquitín más adelante. Entonces, los features de tulip no son exactamente iguales que los features del PEP 3.1.4.8. Tienen el API ligeramente cambiado, un poco para adaptarse más a cómo tulip los necesita usar, pero básicamente es lo mismo. Es decir, podemos fijar el resultado y luego obtenerlo, fijar la excepción y luego obtenerla. Una diferencia es que, por ejemplo, f.result en tulip hace un raise de la excepción, si es que la tiene. Puedes mirar si tiene fijada la excepción con f.exception, que te la devuelve, no hace un raise. Don te dice si hemos acabado o no. Podemos añadir callbacks para que nos diga cuándo un future ha terminado, ¿vale? Como vamos a ver ahora, esa es la forma de interactuar con futures mediante callbacks y la forma, digamos, elegante es con yield from. Y podemos cancelar el futuro, ¿vale? ¿Cuánto sentido eso tiene? Es curioso de hacer future.cancel, pero funciona. Entonces, ¿qué cosa mágica hay aquí? Es que los futures implementan el protocolo de iteración de tal manera que puedes usar yield from con ellos. Entonces, puedes hacer yield from un future y lo que va a hacer va a ser esperar a que el future se complete, es decir, a que alguien llame set result o set exception y luego va a hacer o devolver el resultado o el raise de la excepción correspondiente. Normalmente, vosotros no vais a instanciar futures nunca. Van a ser devueltos por alguna función, aunque realmente, como se comportan, igual que las corrutinas, no tenemos que saber que nos devuelve una función. Hacemos yield from cosa y ya está. Entonces, ¿para qué nos sirve un future, por ejemplo? Para deshacer un callback, ¿vale? Tenemos un API que hemos llamado superimaginativamente async function, que hace algo y recibe un callback y unos argumentos, ¿vale? Entonces, cuando esa función termine en el trabajo que sea, va a llamar a su callback para decirnos algo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues creamos un future. Luego, cuando llamemos a nuestra función y se llama el callback, lo que vamos a hacer va a ser set result o set exception en el future, depende de lo que haya pasado, ¿vale? Aquí ha asumido que el callback recibe result y error, pues porque sí, yo qué sé. Y entonces, ¿qué es lo que va a devolver nuestra corrutina? Devuelve el resultado de yield from future. Entonces, al usuario lo que le enseñamos es esto. Solo esto. Y el de corrector. Entonces, ¿qué es lo que va el usuario? Ah, una función, es una corrutina, de puta madre. Pues nada, yield from función. Y todo funciona. Y lo que nosotros hemos hecho por debajo, para esconder el hecho de que tiene un callback, es esto. Entonces, este es, por ejemplo, un patrón que podemos utilizar para que una librería que funcione con callbacks, pues ofrecerle un API tulip-friendly, digamos. Entonces, ¿qué son los tasks? Pues los tasks son unicornios con polvo de hada, ¿vale? No se sabe cómo funcionan muy bien. Es una corrutina metida en un future, que he dicho antes, todo el sentido que se pueda tener, hereda de future. Por lo tanto, todo lo que he dicho para future es de cancelarlas, añadirles callbacks, etc. Aplica también a los tasks y, por supuesto, funciona con yield from. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una corrutina y un task? Os preguntaréis. Pues el rollo es que la corrutina no avanza sola. Es decir, si una corrutina llega a un punto de yield y dice, vale, cedo el control, bueno, ya si eso me avisas cuándo volver. Entonces, todo tu programa tiene que basarse en que tiene que haber un mecanismo de scheduling que resuma esa corrutina, que diga, bueno, toma el resultado, sigue haciendo lo tuyo. Vale, un task está diseñado alrededor del event loop. Entonces, normalmente, como lo que tenemos es I.O., de sockets y demás, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar nuestra corrutina hasta que llega a un punto en el que suelta el control, dice, vale, ahora estoy esperando valores y entonces dices, vale, pues vete a ejecutar otra cosa y ya cuando este socket esté listo, pues haces el punto sense y así volvemos a la función y se sigue ejecutando. Entonces, el event loop en sí, digamos, es el scheduler implícito de las corrutinas que van a funcionar aquí. Vale, entonces, los tasks, la ventaja que tienen es que avanzan solos. No tenemos que retener una instancia de un task y luego llamar punto wait en ella o algo así para que avance. Lo que ocurre es que nosotros decimos, ejecuta esto en un task y entonces el event loop empieza a ejecutarlo cuando encuentra un punto en el que hace yield, ejecuta otra cosa, cuando tiene que volver, vuelve y lo hace, digamos, solo. Vamos a ver aquí otro ejemplo en el que he hecho un API un poco diferente, solamente para, pues, verlo un poquito, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es utilizar otra de las funciones que creo que tengo explicada después de AsyncIO, que sirve para iniciar un servidor, ¿vale? En este caso es un servidor TCP. Y lo que vamos a hacer es, esta es una función de bastante alto nivel a la que solamente le pasamos una función callback a la que nos va a llamar cuando esté listo, cuando hay una conexión entrante de un cliente y le pasamos la API puerto en la que queramos escuchar, ¿vale? Esto nos devuelve una corrutina o un future. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, run until complete esa corrutina o ese future y entonces obtenemos un objeto server al que podemos llamar close para cerrar el servidor ya, por ejemplo. En este caso no lo usamos, pero bueno, lo podríamos usar. Lo hacemos loop run forever y entonces ya, pues, ejecutamos el event loop, pues, hasta que nos dé la gana, ¿no? Entonces, cuando un cliente se conecta, lo que nosotros llevamos es a este callback y recibe dos argumentos, client reader y client writer, que son instancias de una abstracción que tiene Tulip dentro, que son streams, es decir, una forma bastante cómoda de trabajar con algo que pueda parecerse a un stream, es decir, una conexión tanto en una dirección como en la otra y, digamos, algo como TCP, ¿vale? Entonces, nos abstraemos del hecho de que es un socket, en este caso, con este API. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Pues, queremos hacer, como antes, crear un nuevo task para poder gestionar esta conexión, leer de ella y luego hacerle el eco, ¿eh? Estamos eco servers para todo aquí. Entonces, aquí he utilizado el otro API para crear un task, ¿vale? Directamente con el constructor de task, lo creamos, le pasamos la corrutina de handle client, que ahora vamos a ver y luego, pues, bueno, ya que estamos aquí, guardamos en un diccionario, como clave metemos el task y como valor, pues, una tupla con el reader y el writer que se nos han pasado, ¿vale? Simplemente para llevar la cuenta, por ejemplo. Entonces, como task, como hemos dicho, hereda de future, tiene el mismo API, así que podemos llamar a add down callback y entonces lo que va a ocurrir es que cuando el future se acabe, es decir, cuando ese task llegue al final, por ejemplo, porque el cliente ha cerrado la conexión, se va a ejecutar el callback que definamos. En este caso es esta, client on, y lo que hacemos es, pues, limpiar el diccionario, ¿vale? Para no tener un montón de cadáveres ahí guardados. Entonces, la corrutina que ejecutamos para cada cliente es handle client, que lo que hace es igual que antes. Es un bucle infinito en el que hacemos yield from y el, en este caso, hacemos read line del client reader porque es un stream, ¿vale? Podéis consultar en el pep su API, pero es básicamente algo fácil para poder utilizar, en lugar de utilizar el API de low level de un socket en el que le dices, recibir 4096 bytes, por favor, gracias, luego tienes que partirlo en barra, en nuevas líneas, ¿vale? Algo más amigable con lo que trabajar. Y luego lo que hacemos es, usamos client writer y, pues, le escribimos el mismo mensaje, ¿vale? Lo que hemos estado haciendo del servidor de ECO todo el rato. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre transportes y protocolos, que es la última parte que nos faltaba. Entonces, los transportes representan cómo es la conexión que tenemos, ¿vale? Puede ser un socket, puede ser un pipe, puede ser algo UDP, y el protocolo representa la aplicación que va encima de esa conexión, ¿vale? Puede ser un servidor HTTP, un cliente HTTP, un cliente IRC, lo que sea, eso está por encima del transporte, ¿vale? De hecho, es transportagnostic, en principio, no importa que haya por debajo, si mañana queremos usar DTLS y lo implementamos, pues, muy bien. Teóricamente, el protocolo es completamente transparente. Siempre van juntos, ¿vale? Siempre que tenemos transporte y protocolo, siempre juntos. Y el API de transportes y protocolos es bastante inspirado en Twisted y no tiene nada de estos yield froms y demás. Está implementado como llamadas a función y callbacks, all school style, ¿vale? La idea de esto es maximizar un poco la interoperabilidad con otros frameworks, como por ejemplo Twisted. Entonces, para crear clientes y servidores, por ejemplo, tenemos estos APIs, ¿vale? Create Connection nos devuelve un transporte y un protocolo que hemos creado al... Esto es iniciar una conexión cliente, ¿vale? A algún lugar. En concreto, esto nos va a servir para TCP y TLS. Create Server es lo mismo, ¿vale? Pero lo que hacemos es crear un servidor. Lo que pasa es que en este caso, en lugar de devolvernos un transporte y un protocolo, nos va a devolver un transporte y un protocolo por cada conexión aceptada, ¿vale? Cada vez que acepto una conexión, le vamos a dar un transporte y un protocolo. Pero lo que nos devuelve, es lo que hemos visto un poco antes, es un objeto server que básicamente encapsula todos los sockets en los que estamos escuchando y podemos cerrar. Y sobre estas está el API, digamos, más amigable y más sencillo de usar, que es Open Connection, que lo que hace es crear esa conexión saliente, pero lo que nos devuelve es esa tupla de StreamReader, StreamWriter, que es más fácil de utilizar, ¿vale? Y, pues, el homólogo de Create Server, pues, es StartServer, que es la que hemos visto utilizada aquí, ¿vale? También nos devuelve ese objeto server. Vale. Entonces, la relación que tienen un transporte y un protocolo es un poco, se mezclan entre ellos, ¿vale? Es decir, el transporte suele llamar a funciones que tiene el protocolo y luego dentro del protocolo, pues, tú llamas a funciones del transporte que tengas asociado, ¿vale? Por ejemplo, el transporte va a llamar a ConnectionMate, pasándose a sí mismo, como, hola, soy el transporte que ha llegado a este protocolo. Luego, cuando llegan datos, va a decir, hola, he aquí tus datos. Cuando recibes retorno, bueno, final de conexión del otro lado, porque, por ejemplo, ha cerrado el lado de escritura, vamos a recibir e-off-reshift y cuando la conexión se ha perdido, bien por razones buenas, en cuyo caso ese argumento de exception es non, o porque ha habido un error de conexión, por ejemplo, ahí recibiríamos la excepción correspondiente y así podemos ahí hacer, pues, la gestión que queramos, ¿no? Y luego el transporte llama, pues, a las funciones, perdón, el protocolo llama a distintas funciones que tenga el transporte, pues, para mandar datos, ¿no? Pues, write, write lines, luego si queremos cerrar la dirección de escritura, pues, write e-off, close para cerrar el transporte bien y abort para cerrarlo porque te da la gana, ¿vale? Normalmente abort no vamos a utilizar. Hay más sobre esto, pero he sido breve aposta. Hoy a las cinco y media, todo el mundo a la charla de Iñaki, él os va a contar mucho más sobre protocolos, ¿vale? Y también tiene corrutinas, he visto, hay muy buen material ahí, tulip o no tulip, y él os va a contar más, si no, yo estaría aquí esta mañana. Entonces, ¿y ahora qué, no? Bueno, ahora ya sabemos todo, entonces, primero, todo el mundo a la charla de Iñaki, para las corrutinas, todo el mundo a ver el vídeo de James también. Le dice el PEP 3156 porque, pues, la documentación es lo que se hace, lo último, ¿no? Entonces, digamos que no está todavía perfecta. El PEP tiene mucho explicado porque había que contar lo que se quería hacer, ¿no? Entonces, leéoslo, es una lectura bastante, no es denso, es decir, explica, ah, esto se hace sí, esto se hace sao, todo este API que os he contado, pues, ahí viene explicado. Hay cosas que me he dejado en el tintero, digamos, aposta, porque tenemos un tiempo limitado. Y os recomiendo implementar algún protocolo sencillo, como, por ejemplo, cliente IRC. IRC es un protocolo basado en texto, entonces es bastante sencillo de implementar. No empecéis implementando packing y un packing de Git, ¿vale? Algo así un poco más para seres humanos. Y si podéis, pues, usad así en que haya en vuestro siguiente proyecto, ¿no? Así es como se ve si algo le falta a un API o no le falta, ¿no? Muchos de los contributors que ha habido al proyecto, pues, lo han intentado usar para algo y de repente, o incluídome yo, dices, joder, esto no encaja, ¿no? Entonces, comentas y siempre ha habido una comunidad muy de aceptar parches y de aceptar sugerencias y demás. Siempre que no digas, no, todo está hecho una puta mierda, tirémoslo por la ventana, ¿vale? O sea, con sentido común. Y la pregunta que normalmente, adelantándome alguna pregunta que probablemente haya este respecto y que normalmente la gente tiene es, ya, pero es que yo dependo de estos protocolos que hay en, no sé qué librería o lo demás, ya hay unas cuantas cosas implementadas para Tulip, ¿vale? Hay una página en el wiki que tiene, pues, las librerías de terceros que hay en concreto, por ejemplo, tenemos desde servidor y cliente de WebSocket, cliente de Redis, también hay un worker para Hey Unicorn, ¿vale? Entonces, se está empezando la gente a escribir código para Tulip. Entonces, tengo una última transparencia con referencias, pero es bastante fácil de encontrar el proyecto Tulip, ¿vale? De momento está, lo podéis encontrar en Google Code o si no, en la Alpha 4 de Python 3.4 ya viene incluido y si estáis en 3.3, pues, pip, install, async.io y ¡bam! viene en serie. ¿Vale? Y bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy. Si tenéis alguna pregunta, pues, vete con Saúl. Saúl, existen de verdad. Entonces, podéis contactarme tanto por Twitter como os dé la gana, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis ahora o luego y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Sí? Yo tenía una pregunta, cuando hiciste la librería Rows, que estaba basada en LibEV, ¿sí? ¿Pero significa que para Windows, como está basado en LibEV, no tienes select? Buena pregunta, no, porque LibEV antes estaba basado en LibEV en Unix y IOCP para Windows. A día de hoy ha eliminado LibEV porque la escriben holandeses, el autor de LibEV es alemán y diversas otras historias y directamente usa Apple, KQ y demás en Unix y IOCP en Windows. Pero, de hecho, una de las cosas, digamos, interesantes de Rows es que tiene el mismo API que el Event Loop de Unix. Porque en LibEV, el BERT, que es el que escribe la parte de Windows, ha conseguido polvo mágico de ADA, de Microsoft o algo, y ha implementado un API que se parece a Apple, pero funciona en Windows. No tengo ni idea, es un fichero gigante con un montón de magia negra y APIs indocumentadas, pero, works. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra cuestión, estoy por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!